Salve, maestro. Judas, con un beso entregas al hijo del hombre. Vuelve tu espada a la vaina, pues quien toca la espada, la espada morirá. ¿A quién buscáis? ¡A Jesús, cabrero! Yo soy. ¿A quién buscáis? ¡A Jesús, cabrero! Ya os dije que yo soy. Si pues me buscáis a mí, dejad ir a estos. Como contra un ladrón habéis venido con espadas y garrotes. Estando yo cada día en el templo con vosotros, no extendisteis las manos en mí. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. ¡Eh! ¡Un momento! Repetiremos a partir del primer a quién buscáis. Vosotros, los de la izquierda, a ver, no os embarulléis. Perdonen, ¿dónde está Jaime Soler? En escena. Si hacen el favor de aguardar un poco, no podemos aguardar. Vengan por aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué le buscan? No lo comprendo. Con esa prisa. ¿Se habrá metido en algún mal paso? ¿Él? Imposible. No lo creo. Nadie lo creería. No lo sé. No lo sé. Le buscan. ¿Se habrá metido en algún malo? No lo sé. ¿Se habrá metido en algún malo? No lo sé.